Se llevó a cabo en Puebla Smart City Expolatam, encuentro que se supone es el mayor evento de transformación e innovación de ciudades con el ya concebido título de Ciudades Inteligentes. Este evento ha sido promocionado como el más importante de las Smart Cities en Latinoamérica, como un espacio para ver las tendencias y las herramientas que las ciudades necesitan para ser más inclusivas, más humanas y más sostenibles. Sin duda, para efectos turísticos e intercambio de ideas es un buen evento. Sin embargo, si queremos un verdadero cambio que realmente transforme las ciudades y por tanto éstas generen mejores condiciones de vida a sus habitantes, se debe ir mucho más lejos. Actuar de fondo y en serio en instrumentos de planeación que en las actividades diarias de los ayuntamientos generen condiciones que empiecen a impactar en el cambio de modelo de desarrollo urbano. Una ciudad densa, compacta y conectada no depende solamente de la tecnología, ésta no hace magia. Son las autoridades las que deben hacer más eficientes la gestión del territorio, modificando sus programas de desarrollo, sus planes de movilidad y de medio ambiente y que éstos, en su debida aplicación, sean los que generen buenos y adecuados espacios públicos, movilidad sustentable, donde los cambios se reflejen en el marco normativo, para que la conservación de áreas naturales, la oferta turística, áreas rurales, usos de suelo, vivienda, vialidad, transporte, equipamiento y patrimonio histórico, reviertan el daño causado al territorio e inicie la construcción de una verdadera ciudad inteligente.